Les habla el comandante. Prepárense para el impacto. Gatos 1549, pide a la derecha rumbo 280. Puede aterrizar en Titerboro. No lo conseguiremos. ¿Para qué pista de Titerboro le gustaría? Adelante, mira a ver el 1. El 1. No hay reencendido. Vamos a aterrizar en el Hatshaw. Perdón, repita eso, Cactus. Vale, saca los flaps. Saca los flaps. Sacando flaps. Cactus 1549, perdido contacto, borrada. También tienen igual que a las dos, a unas 7 millas. Flaps fuera. 250 días. No hay potencia en ninguno. Comprueba el otro. Comprueba el otro. Cactus 1549, sigue ahí. 150 minutos. Flaps 2, ¿quieres más? No, sigamos con dos. Vista 2-9 disponible en Neewar. Caras 2, a 7 millas. ¿Se te ocurre algo? La verdad es que no. Vamos a prepararnos. No hay más. Call up. others. Call up. Call up. Call up. Educ Necesito salir un segundo. ¿Qué has pensado al oír el C.U.P.R.? Te diré lo que pienso yo. Estoy muy orgulloso. Y tú estuviste increíble. Nada te distrajo. Había mucho.